aquí vamos a ver por lo menos cinco grupos vamos a ver las especies de plasmodium que causan malaria babesia que es un patógeno que se le ha venido reconociendo cada vez más importancia toxoplasma gondii que produce la toxoplasmosis tripanossioma cruzi que produce la tripanossiomiasis y la leishmaniasis estos jóvenes sumado a la tuberculosis y el dengue conforman el objeto de estudio de la medicina tropical así se le denomina a este grupo de patologías los hemoparásitos algunos virus como el virus del dengue zika chikungunya y otras bacterias como mycobacterium por ejemplo se consideran dentro del objeto de estudio de las enfermedades tropicales y hay una especialidad médica que es la de la medicina tropical básicamente haciendo referencia a que hay una gran cantidad de enfermedades infecciosas que se presentan solo en las partes más cálidas del planeta vamos a empezar con con plasmodium y la enfermedad que produce que es malaria que es una enfermedad de alto impacto epidemiológico en nuestro país esta es una infección como decíamos causada por parásitos del género plasmodium déjenme yo corrijo esto aquí para que ustedes vayan tomando una nota mental de cómo es que deben estar escritos los nombres de los mexicanismos ha afectado la humanidad durante milenios la palabra la palabra malaria significa realmente aire malo y ahí sale su denominación y básicamente se refiere a la asociación que existía entre la enfermedad y las marismas que es esos sitios donde antiguamente se referían al crecimiento de los mosquitos anófeles estos mosquitos anófeles funcionan entonces como vectores de la enfermedad esta enfermedad desaparecida de la mayor parte de los países desarrollados del mundo me refiero específicamente a países de Europa de Estados Unidos de hecho hay un ejemplo muy bonito históricamente hablando de cómo Italia erradicó la malaria de su territorio con una aproximación bastante llamativa y que ignoro por qué otros países del mundo no lo utilizaron pero a ellos les sirvió y básicamente se trataba de coger la boñiga del ganado y echarla en los pantanos la boñiga del ganado produce pues una serie de elementos que son tóxicos para los huevos y pues sencillamente el mosquito no se produce que es el vector de la enfermedad no obstante esta sigue siendo una enfermedad importante en países tropicales y subtropicales del mundo donde causa millones de casos al año ¿cierto? y además muertes típicamente son tres enfermedades las que causan el mayor nivel de mortalidad en el mundo número uno VIH SIDA luego número dos tuberculosis y con esto lo que quiero decirles es que un parásito un virus y una bacteria son los principales causales agentes causales de muerte en todo el mundo por enfermedades infecciosas a la fecha se reconocen cinco especies que infectan humanos están estas cuatro que eran las clásicas falciparon vivas o alemalaria y hay una quinta que se ha venido reconociendo más frecuentemente pero es muy bien una hable de sí en la que básicamente muy recientemente se han venido a tener evidencias de que se producen enfermedades en seres humanos por estas especies entonces vamos a ver una serie de características generales de las cuatro o cinco especies que infectan humanos aquí vamos a tratar de diferenciar cuáles son las especies que causan enfermedad en humanos pero además de eso vamos a tratar también de identificar cuáles son las especies que causan problemas en Colombia ¿sí? entonces Plamodium falciparon por ejemplo es una especie que puede invadir glóbulos rojos de todas las edades cuando decimos glóbulos rojos de todas las edades quiere decir que pueden ser jóvenes o viejos esta especie puede ser resistente a los medicamentos y es responsable de la mayoría de las infecciones graves y potencialmente mortales del mundo no produce etapas latentes como los inoxovitos ni causa recaída esas son características generales ¿sí? entonces miren aquí tenemos un parásito que es el parásito que causa la mayor morbimortalidad en el mundo ¿sí? es por eso que lo resalto ahí es uno de los parásitos más importantes en términos pues de su de su morbimortalidad y básicamente eso se debe a dos cosas primero puede invadir glóbulos rojos de todas las edades a esta no le importa qué tipo de glóbulos rojos sea lo invade ¿sí? puede ser resistente a medicamentos esto es una gran característica ¿cierto? y además es el agente causal que genera las infecciones graves y potencialmente mortales por malaria por eso lo resalto ahí voy a hacer aquí un ejercicio y es el siguiente voy a quitarle este nivel de importancia acá y lo que voy a tratar de decirles aquí es lo siguiente chicos este parásito plasmodium vivax ¿sí? plasmodium vivax se comporta muy parecido a plasmodium ovale pero hay una gran diferencia entre ellos dos plasmodium ovale no se ha reportado a la fecha en el continente americano ¿sí? solamente se ha reportado el almodium ovale en África no más entonces desde el punto de vista epidemiológicamente es importante decir que plasmodium vivax es un agente causal importante de infecciones también en Colombia ¿sí? pero plasmodium ovale que se parece que aportara parecido pues no lo hace el plasmodium vivax infecta entonces glóbulos rojos que son jóvenes hay un grupo especial una subpoblación de glóbulos rojos jóvenes en sangre que llamamos reticulocitos estos causan infecciones que son clínicamente similares en términos de que producen una fiebre que es más espaciada eso lo vamos a ver más adelante las fiebres que provoca falciparon son muy seguidas mientras que las que provoca vivax son más espaciadas son más leves producen hipnozoitos esto es una característica muy importante porque los hipnozoitos son formas latentes del parásito allí en sangre ¿sí? perdón en sangre no en hígado de tal manera que son formas que se quedan en el hígado durmiendo y una persona puede tener malaria años después hasta 8 o 10 años después de haber estado infectada inicialmente se le puede reactivar este hipnozoito y causar una infección igualita a la que se le causó inicialmente quiero llamar la atención en esto chicos porque los agentes causales de malaria que tenemos en Colombia son estos dos particularmente plasmodium malaria también se produce en África exclusivamente ¿sí? esto no lo hemos reportado en Colombia todavía no hay algunos países de del sudeste asiático y algunos países africanos que los han reportado se supone que es un que plasmodium es un parásito que ha cruzado recientemente la barrera de especie entre los macacos ¿cierto? y los seres humanos y solamente hasta hace muy poco se les ha incluido como un potencial agente causal ¿tiene alguna importancia epidemiológica por ahora para nosotros? no, todavía no afortunadamente pero pues hay que estar atentos porque es probable que con tantos con tantos viajes con tanta globalización pues finalmente sí plasmodium malaria el plasmodium malaria es un parásito que se ha reconocido en Colombia esto ha circulado en Colombia pero la circulación es muy llamativa por ejemplo conozco de primera mano una calle en la ciudad de Buenaventura es solo una calle en la que el parásito se transmite en Buenaventura en la ciudad de Buenaventura ¿por qué en esa calle? no sabemos pero es en esa calle que es una calle de un barrio específico allá que en la que se transmite no es epidemiológicamente muy importante en términos de que cause enfermedades mortales que cause enfermedades que afecten el sistema económico no 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 produce hipnosoítos la enfermedad aguda rara vez es sintomatológica en los huéspedes normales pero puede persistir durante muchos años en el torrente sanguíneo de las personas entonces esas son las cualidades ¿a qué se le pone atención? de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con falcíparo y con vivas porque epidemiológicamente son los que son importantes en nuestro país en términos epidemiológicos la epidemiología de los parásitos del género plasmodium varía dependiendo de varios factores entre ellos el clima la especie de plasmodium el ciclo de vida la eficiencia de la transmisión por vectores la resistencia a los medicamentos todos estos son factores que afectan la epidemiología de este tipo de parásitos entonces por decir algo con respecto a la eficiencia de la transmisión por vectores en África hay un vector que se llama anófeles gambie este parásito el plasmodium falcíparum en anófeles gambie se reproduce muy eficientemente se multiplica por montones de tamana que cada vez que el mosquito pique entre otras quien pica no es el mosquito sino la mosquita para poder injugar sus huevos con sangre caliente entonces cuando pica la mosquita pues inyecta un número suficiente de esporosoditos de este parásito de tamana que en cada picadura puede infectar una persona no pasa asimismo en nuestro territorio el vector más eficiente que hay en Colombia se llama anófeles albimanus eso lo vamos a ver un poquito más adelante el vector más eficiente anófeles albimanus y en cada picador inyecta unos pocos de proyectos de tamana que si el sistema de monedas es muy eficiente puede que ni cause infección por esa razón la intensidad de la transmisión de malaria en Colombia generalmente no se considera alta realmente es una transmisión baja con ciertas zonas subzonas muy específicas regiones geográficas muy específicas en las que si hay alta transmisión pero no es el no es la característica general del país es muy importante entender también que las zonas maláricas en nuestro país y en todo el mundo se ubican entre los 0 y los 1600 metros sobre el nivel del mar convirtiendo entonces a las regiones de la costa pacífica el valle el río cauca el sinú también la amazonía y la orinoquía que tienen bosques húmedos cierto como las zonas de mayor riesgo en Colombia la mortalidad por malaria ha disminuido se producen alrededor de 150 mil casos anuales pero aquí hay una gran ¿cierto? 150 mil casos anuales de los cuales 20 a 60 terminan en muerte ¿qué significa esto chicos? que hemos llegado a un punto en el cual nuestro país maneja bajo unos estándares de normalidad la malaria de tal manera que no causa un impacto tan alto la malaria en el pasado era un problema realmente grave de salud pública mucha gente se enfermaba mucha gente se moría hoy en día no es así hoy en día es una enfermedad que se puede considerar una enfermedad controlada de tal manera que con las con las medidas que se han tomado hasta la fecha y además con algo de educación es posible controlar esta enfermedad quiero que quiero que se metan eso en la cabeza porque es frecuente que nos digan que la malaria es un problema gravísimo en Colombia hombre lo fue en el pasado pero ahora ya no ahora ya no en Colombia ya no es no es posible decir que la malaria es un problema grave tenemos zonas donde tiene alto impacto sí debemos decirlo a ese respecto quiero llamar la atención en lo siguiente y lo voy a decir más adelante pero quiero remarcarlo ahorita el parásito más abundante de estos dos en Colombia es plasmodium virus realmente este es nuestro problema de salud pública en términos de malaria este es el que causa la mayoría de síntomas de la mayoría de casos en el país pero es raramente mortal realmente es una enfermedad de fácil manejo el caso de falciparon es una enfermedad un poco más grave y si tenemos un reto grande ¿cuál es el reto? resulta que plasmodium falciparon se transmite en la costa pacífica colombiana donde hay mayor humedad quiero decir con esto todo el litoral es decir toda esa región que está al lado del mar donde se producen frecuentemente pantanos porque hay una marea que es muy fuerte entonces la marea sube ¿cierto? y al bajar deja un montón de criaderos deja un montón de pozos en los cuales los mosquitos pueden hacer eclosionar pues sus huevos entonces eso facilita mucho la transmisión de parásitos un poco más mortales como el plamonofalsíparo y en ese orden de ideas para cerrar esta parte llamada atención en esta enfermedad es que los muertos en malaria los pone la costa pacífica colombiana pero ¿por qué? no es porque sea difícil de manejar la enfermedad es porque la enfermedad progresa hasta un punto en el cual ya es difícil de manejar no sé si me hago entender la diferencia pero si nosotros pilláramos estos casos de primera mano rápido sería excelente ¿qué es lo que pasa en la costa pacífica colombiana? pues que hay muchos sitios que son de difícil acceso y al ser de difícil acceso pasa que por ejemplo solamente hay una lancha diaria que lleva al puerto hay una sola lancha diaria y hay solo un carrito que diariamente transporta entre dos entre dos corregimientos cosas como esa a eso me refiero con difícil acceso entonces un paciente que está grave pues básicamente no tiene oportunidad de ir a consultor entonces ahí es donde se genera la mortalidad no porque la enfermedad sea difícil manejo sino porque sencillamente el problema es ya de acceso a los servicios de salud es otro problema un problema diferente vamos a ver el ciclo de vida de plasmodium vamos a repasarlo muy detalladamente básicamente los humanos adquirimos la malaria adquirimos la malaria a partir de esporozoitos que son transmitidos por la picadura del mosquito de la mosquito hembra del género anófeles voy a hacer una corrección aquí ya que ellos adquieren el plasmodium alguien me quiere decir por qué hago esta aclaración por qué dice esta aclaración alguien lo quiere decir nadie lo intuye por qué cambié la malaria por plasmodium aquí si el ruso de la malaria claro es el que genera malaria pero la malaria es la enfermedad el agente causal es el plasmodium con esto lo que quiero decir es que no siempre que se adquiera el parásito vamos a tener enfermedad y eso es un concepto en infectología diría que es muy importante para ustedes como médicos en muchísimos casos vamos a ver que encontrar el parásito no es criterio para iniciar tratamiento ¿por qué razón? porque el concepto general es mejor permitir que el sistema inmune lidee con el parásito hasta que lo elimine y nosotros no intervenir con un tratamiento si no es absolutamente necesario cuando se hace necesario intervenir con tratamiento básicamente cuando hay signos y síntomas entonces si me hago entender ahí decía malaria nosotros no adquirimos la malaria la malaria realmente es la serie de signos y síntomas ¿cierto? la enfermedad que evidencian la infección con plasmodium que eso es lo que adquirimos entonces siendo un poco más exacto en nuestro lenguaje los humanos que se adquieren el plasmodium a partir de esporzoitos que son tramitidos por la picadura de mosquitos anófeles los esporocitos viajan a través del torrente sanguíneo y entran a los hepatocitos allí hacen un periodo de esquizogonia tisular así la llamamos pero es una sola ¿cierto? allí maduran esquizantes tisular entonces quiero quiero aclarar aquí esto voy a aprovechar corrigiendo estas cosas viajan a través del torrente sanguíneo y entran a los hepatocitos donde hacen un solo ciclo ¿qué significa esto chicos? un solo ciclo significa que maduran hasta esquizontes tisulares esos esquizontes se rompen y liberan merosoditos y esos merosoditos no vuelven a infectar hepatocitos sino que se van al corriente circulatorio donde invaden los lóbulos rojos ¿cierto? y maduran en forma de anillo ¿sí? luego maduran a trocosoditos y finalmente esquizontes antes de volverse a romper para liberar de nuevo merosoditos ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? que mientras el ciclo hepático sucede una sola vez el de los lóbulos rojos puede establecerse como un ciclo vicioso estos merosoditos estos merosoditos pueden reinfectar nuevamente otros lóbulos y aquí es donde se produce sintomatología entonces si me están siguiendo miren lo que estamos diciendo aquí es supremamente importante porque básicamente adquirimos el parásito a través de una picadura ¿cierto? la picadura hace que el parásito pueda viajar hasta a través del torrente anguino viaja y entra a los hepatocitos allí hace una parte de su ciclo madura hasta esquizonte ¿cierto? maduran hasta esquizontes y esos esquizontes liberan unos merosoditos que van al torrente anguino de nuevo y invaden ahora glóbulos rojos en los glóbulos rojos básicamente maduran de nuevo hacen otra esquizogonía esa ya no ya no llamamos esquizogonía hepática sino esquizogonía sanguínea ahí se rompen para liberarlo nuevos merosoditos y estos merosoditos pueden reinfectar nuevamente otros glóbulos rojos este proceso de infección y reinfección y reinfección de glóbulos rojos es el responsable de la sintomatología que nosotros llamamos malaria esa es la enfermedad algunos parásitos de los que están en sangre básicamente se convierten en gametocitos que son las formas sexuales estas formas son ingeridas por un mosquito cuando hay un evento de picadura y completan así el ciclo sexual en el mosquito hay reproducción sexual ¿sí? entonces en el ciclo esto lo llamamos ciclo técnicamente el ciclo es porogónico ¿sí? sexual en el intestino del mosquito y el resultado de ese ciclo es porogónico es que se generan esporos oídos que van a las glándulas salivares del mosquito ¿sí? es muy importante entender que en el caso de Plasmodium bivaxi en el caso de Plasmodium ovale algunos de estos parásitos permanecen frenados aquí en la etapa de Patocito y a esa forma de parásito lo llamamos hipnozoito hipno como si estuviera hipnotizado ¿sí? quedan los parásitos ahí como latentes durmiéndose ¿sí? haciendo haciendo una etapa como de descanso si lo quieren ver así de tal manera que años después meses después estos pueden madurar otra vez y son los causantes de una cosa que llamamos reactivación ¿qué es la reactivación? no es más que un parásito de estos hipnozoitos que sin necesidad de una nueva picadura puede producir un caso de malaria totalmente nuevo en un paciente que suponía que estaba curado y que es más puede que no haya visitado la zona endémica aquí está el ciclo de vida tal como como lo publican en el CDC en Atlanta entonces empecemos por aquí básicamente el ciclo lo podemos empezar aquí en la etapa infecciosa miren ustedes que el ciclo tal como como se dibuja aquí tiene un estadio infeccioso infectivo básicamente la mosquitos la mosquitos de hembra se alimenta de sangre pero como en su glándula salivar tiene esporozoitos inyecta su esporozoito al torrente sanguíneo del ser humano esos esporozoitos van hasta el hígado en el hígado establecen su ciclo exoeritrocítico así se le denomina o ciclo hepático también donde hacen una esquizogonia como les decía tisular generan muchos merozoitos estos merozoitos en vez de invadir otra célula hepática lo que hacen es irse a invadir los glóbulos rojos ya en el torrente sanguíneo aquí pasa por diversos estadios de desarrollo el merozoito básicamente invade conforma el estadio de anillo así lo llamamos porque mire parece un anillo ¿sí? se crece hasta el merozoito y luego se multiplica en su etapa de esquizonte y produce muchos merozoitos que a diferencia de los anteriores estos merozoitos sí logran invadir de nuevo glóbulos rojos ¿sí? entonces se establece el ciclo eritrocítico y este ciclo eritrocítico es el ciclo que produce los signos y síntomas de la malaria entonces miren que los signos y síntomas de la malaria no están relacionados con sintomatología o signos o algunos cambios metálicos en el hígado no ¿sí? solamente en sangre solamente en los glóbulos rojos porque es ahí donde invaden y vuelven invadir y vuelven invadir algunos de estos trofosoditos cuando maduran se convierten en gametocitos totalmente maduros hay uno hembra y hay otro que es macho y estos pueden ser tomados en un nuevo evento de picadura por una mosquito hembra ¿cierto? y estos se fusionan hacen un cigoto forman un gametocineto o quineto que básicamente se reproduce es una reproducción sexual obviamente aquí hay recombinación genética entre material genético del macho y de la hembra se produce loquinete loquinete producen una boquiste y lo boquiste producen pues unos esporosoditos que se van hasta la glándula salivada del mosquito para volver a estar disponibles y volver a invadir el ciclo de vida así como está dibujado aquí es muy sencillo y es fácil de entender pero básicamente cuando uno estudia esto entiende que es un poco más complejo que hay una serie de cosas que no están muy bien determinadas que eso no pueden ser digamos que objeto de estudio por ejemplo hay unas vacunas contra la malaria que se han desarrollado denominadas como vacunas bloqueadoras de transmisión y que es lo que hacen estas vacunas básicamente generan anticuerpos de tamaño que cuando el mosquito la mosquito toma sangre toma sangre con anticuerpos contra antígenos que se expresan por ejemplo aquí en el oroquiste o en el esporozoito toma que la respuesta inmune no sucede realmente en el hombre y no que sucede allá en el mosquito allí es donde se bloquea la transmisión y son ejemplos muy elegantes de cómo esta enfermedad que sigue siendo un problema para la humanidad pues intenta ser controlada bueno vamos a hablar ahora de los mecanismos que contribuyen a la patogénesis de la malaria pero básicamente la malaria por plasmodium falcíparum que es la que produce la sintomatología grave entonces en primera instancia vamos a hablar de un fenómeno que se denomina citoadherencia que es la citoadherencia la citoadherencia es un fenómeno por el cual los glóbulos rojos se adhieren a la pared de los vasos esta es la citoadherencia la herencia entonces de estos glóbulos rojos por alguna razón cuando el glóbulo rojo está infectado con plasmodium falcíparum genera unas estructuras en su superficie que le permiten adherirse a la pared celular de los vasos sanguíneos entonces ahí es donde está la importancia de esto porque pues quiero que se imaginen como una tubería y en esa tubería yo empiezo a pegar en la pared de los tubos piedras y piedras y piedras y piedras y montipas digamos que es una cañería y hay papel higiénico y hay basura y hay de todo ¿qué va a pasar con la circulación a través de ese tubo? ¿cuál será la consecuencia más lógica de la circulación a través de ese tubo? ¿están ahí o no? ¿están ahí o no? ¿están ahí o no? yo también lo escucho profe por favor proponga ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿cuál puede ser el resultado de esta situadherencia? si me comprendieron que es situadherencia ¿no? si comprendieron que básicamente disminución del flujo sanguíneo claro si usted haga de cuenta que son ateromas muy parecido al modelo de ateromas ¿qué pasa? pues sencillamente se va bloqueando la circulación y entonces la luz del vado sanguíneo se reduce y eso hace que básicamente pues la circulación no suceda con la misma facilidad ¿sí? entonces eso es lo que hay que tener en cuenta aquí entonces esta situadherencia reduce la capacidad y esto básicamente da como resultado entonces que exista un fenómeno de secuestro periférico de parásitos lo que los protege de que sean eliminados de la circulación a medida que pasan por el vaso entonces ¿qué es lo que sucede aquí? recuerden están glóbulos rojos el vaso es un órgano que en su sentido más estricto inmunológicamente hablando lo que hace es limpiar la sangre básicamente limpia la sangre de glóbulos rojos que estén viejos que estén infectados o que estén dañados estos glóbulos rojos obviamente al estar parasitados van a ser reconocidos por el vaso pero ¿qué sucede? el virus es perdón el parásito es digamos que ha desarrollado últimamente una capacidad de evitar pasar por el vaso quedando secuestrados en el entotelio vascular eso se hace a través de una serie de proteínas plenamente identificadas proteínas como la PF-MT1 se pega por ejemplo a receptores endoteliares como la trombocondina CD36 tal 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 todas estas una característica importante que vamos a ver en el caso de plomino falciparano es que esta citoadherencia al endotelio vascular puede suceder en endotelios que son supremamente delicados como por ejemplo el endotelio de la circulación a nivel del sistema nervioso central o también el endotelio pulmonar o también la membrana basal glomerular entonces esto nos va a dar una serie de manifestaciones clínicas del sistema nervioso central de pulmón o del reino la otra formación importante es la roseta esta es la misma proteína pero lo que pasa es que permite la agrupación de glóbulos rojos no parasitados alrededor de glóbulos rojos que si están parasitados entonces miren ustedes tenemos citoadherencia al endotelio vascular eso ya me está empezando a bloquear la circulación pero además de eso la formación de rosetas que son glóbulos rojos que tienen parásito adentro se pegan se adhieren a glóbulos rojos no parasitados formando estructuras similares a los a los a los coágulos ¿sí? y obviamente eso va a generar un problema muy grande no genera un problema grande en los grandes vasos genera un problema grande en la microcirculación ¿alguien de ustedes conoce cuál es la definición de la microcirculación? ¿dónde la circulación nuestra adquiere ese nombre específico de microcirculación? ¿qué característica debe tener? ¿en los capilares, profe? en los capilares y si ustedes no se han imaginado cómo funciona un capilar yo se los voy a tratar de ejemplificar quiero que se imaginen un tubo muy delgadito y la célula roja como una bomba ahora una bomba de esas de aire que uno celebra con la que se le da cumpleaños ustedes la llenan de aire y trate de hacer pasar la bomba por ese tubo delgado necesariamente ¿qué propiedad tiene que tener esa bomba para poder pasar por el tubo delgado? se tiene que adelgazar ¿cierto? entonces la membrana inflamática del glóbulo rojo hace eso ya se adelgaza y pasa a través de todo el tubo y entonces esa esa conformación que adquiere de ser la casi que plana aumenta el área de intercambio gaseoso de tal manera que hay intercambio gaseoso a través de toda la membrana del glóbulo rojo y cuando vuelve a salir al otro lado del capilar pues vuelve a adquirir su conformación normal ahora imagínense esta situadherencia e imagínense esas rosetas estorbando ahí en el camino ¿qué necesariamente va a pasar en la circulación? ¿qué es lo que necesariamente debería pasar? ¿disminución? básicamente se bloquea ¿sí? se bloquea la microcirculación y empezamos a tener manifestaciones clínicas asociadas a ese bloqueo de la microcirculación finalmente el otro fenómeno muy importante en la malaria por pifalcípar es que como la modión puede invadir casi que cualquier glóbulo rojo alcanza criterios de hiperparasitemia es decir muchos parásitos en la sangre ¿cuándo se dice que hay hiperparasitemia? cuando más del 5% de los parásitos en sangre están invadidos esto se asocia con un alto riesgo de muerte particularmente en pacientes que previamente no han estado expuestos al parásito que no tienen respuesta inmune y las razones para ello incluyen efectos metabólicos graves como hipoglicemia y ácido siláctica aquí hay un par de imágenes que me permiten ejemplificarles los efectos por ejemplo este es un parásito que está perdón un glóbulo rojo infectado con planmodium y esta es la proteína la PFMP1 que se adhiere a la C36 y algunas otras proteínas del endotelio y aquí empieza digamos a dañar la luz por aquí está el tema de la formación de rosetas como lo ven glóbulos rojos infectados y quiero que se imaginan aquí al lado por fuera otros glóbulos rojos ahí pegados entonces básicamente lo que pasa es que se bloquea la circulación y esto de nuevo no es importante en los grandes vasos es importante en los vasos más pequeños ¿sí? donde hay una serie de efectos muy graves particularmente por ejemplo están descritos los receptores específicos de estos fenómenos de secuestro de parásito a nivel cerebral de la ósea de pulmón de la placenta que básicamente son los es donde hay mayores complicaciones por malaria jóvenes hay en este momento tenemos las 10 y 45 yo les propongo descansar un ratito hasta las 11 para seguir ¿están de acuerdo? sí, profe entonces no se vayan a salir vale, profe no se vayan a salir no se vayan a salir no se vayan a salir Gracias.